...de sus declaraciones, dijo que no hacía falta o que no era suficiente un juez valiente o una investigación valiente, sino que los gobiernos se comprometan. ¿Ve usted en este gobierno argentino actual un compromiso para el esclarecimiento? Yo no quiero ser crítica con un gobierno que no es el mío y soy una invitada en un acto muy especial. Pero sí creo que como ciudadana del mundo tengo la obligación de pedirle a los gobiernos del mundo, incluyendo al argentino, que ha tenido dos atentados terroristas, uno de ellos el más importante de Latinoamérica, que no es suficiente solo con un sumario judicial y con la valentía de un juez y la valentía de un fiscal. Hay que hacer acciones políticas muy contundentes y acciones diplomáticas en la lucha contra el terrorismo global. Y eso implica que las organizaciones terroristas que han atentado en tu propio territorio sean tipificadas como organizaciones terroristas. Hezbollah tiene que ser ilegal en Argentina, como ya lo es en muchos lugares de las democracias del mundo. No puede de ninguna manera ser una organización legal. ¿Cuál es su consideración con respecto al pedido que va a hacer el presidente Néstor Kirchner ante la ONU? Creo que es muy importante el pedido que hará el presidente Kirchner ante la ONU, porque la ONU demasiadas veces calla. La ONU es un organismo que nació para defender el derecho internacional, pero que hoy está siendo secuestrada por la mayoría de dictaduras que habitan en su Asamblea General. Y por tanto no está cumpliendo su obligación política, institucional y moral. En este sentido que el presidente de un país que ha sido lacerado, herido por un atentado terrorista, que vaya a la ONU y en la ONU tome un compromiso claro en contra del país que organizó este atentado, del gobierno que organizó este atentado, es de una gran relevancia histórica, simbólica y sin ninguna duda internacional. Si hace Kirchner esto, si cumple su promesa, yo creo que todos los países del mundo libre vamos a aplaudirlo. ¿Cree que este momento internacional donde han habido atentados en diferentes países es un momento tristemente oportuno para que los países que integran la ONU apoyen y respalden este pedido de Argentina? El gran problema de la ONU es que en su interior hay demasiadas dictaduras, muchas de las cuales se ríen de nosotros. Por tanto es difícil, es un organismo que tiene muchas dificultades. Creo que desde planteamientos solidarios y progresistas tenemos que denunciar sus silencios. Pero a pesar de todo es una institución importante, prestigiosa, como tal tiene que ser la tribuna de la libertad, no la tribuna de las dictaduras, de las locuras, de los fanatismos. En este sentido yo creo que la obligación política de un presidente democrático, de un país democrático, es alzar la voz de la ONU. Y desde luego en este momento donde el terrorismo internacional nos ha declarado la guerra a la libertad, a los países libres, y sin ninguna duda le ha declarado la guerra al islam. Porque el primer enemigo del islam son los yihadistas islámicos. Y sobre todo matan a ciudadanos musulmanes. Hay que liberar al islam de esta locura y al mundo de esta locura. Desde luego, desde mi punto de vista, Kirchner tiene solo hoy un compromiso con AMIA. Ese compromiso es la ONU. ¿No cree que con esta tragedia, 13 años, ya es demasiado tiempo para que la verdad surja nuevamente? Mire, nunca es tarde para hacer lo correcto. Y la justicia puede ser lenta. Si llega, siempre es buena. Mi duda es que nunca vean ustedes a un iraní responsable de esta locura, sentado en un tribunal argentino. Pero ya han llegado muy lejos. Argentina ha dado una auténtica lección al mundo de valentía en el tema de AMIA. Sorprendentemente, les digo con toda rotundidad y convicción de que nadie esperaba el sumario Nisman. Ha sido una grata sorpresa. Y ustedes hoy tienen a las víctimas mucho más acompañadas y a los asesinos menos impunes. Llegar a sentarnos en el banquillo lo dudo. Porque Irán es un gobierno terrorista. Lo que no puedo entender es que haya un solo argentino visitando Irán. No puedo entender cómo alguien en nombre de la solidaridad o en nombre de la libertad puede pisar una dictadura teocrática que asesina a mujeres, asesina a homosexuales, asesina a disidentes y que se basa en la destrucción de todos los derechos fundamentales. La Argentina no tiene solo el sumario Nisman, sino que tiene un tribunal que ha absuelto a quienes se sospechaba de la conexión local y a un juez destituido. Es cierto. No solo tiene... Yo creo que Argentina está haciendo los deberes en materia judicial. Un país que a veces sorprende porque a veces tiene la impresión de que tiene una cierta crisis institucional, sin embargo, de golpe tiene instituciones que funcionan. Solo puedo aplaudirlo. En el sentido, tanto en la Fiscalía como en la Judicatura, se está haciendo muy bien el trabajo y yo creo que la gente de AMIA hoy está mucho más confortada. Muchas gracias. Muy amable. Las palabras de Pilar Rahola. Era realmente importante poder tener el testimonio de ellos porque es ver cómo nos miran de afuera. Cómo ven la investigación y el atentado a la AMIA desde afuera. Es la vicealcaldesa de Barcelona que hoy fue invitada a este escenario. Un escenario que privilegia a muy pocas personas. De hecho, los funcionarios y hasta el propio presidente tienen que mantenerse al margen en un acto tan importante. Y, por supuesto, destacó la importancia de esta presentación, este compromiso del presidente para con los familiares de esta presentación ante Naciones Unidas con respecto a Irán y al corte de relaciones que es lo que solicitaban aquí los familiares.